Hay un año más sin ti, el tiempo pasó, ¿quién lo creyera? Hay otro año tú sin ir, pero sin podernos olvidar, ¿cuántos van? No lo sé, no quiero saber, no quiero saber, he podido resistir. Ven que yo te espero, te abro ya los brazos, porque tengo el alma hecha mil pedazos. Hay un año más sin ti, hay de mí, esto no es vivir.